Hola, mi nombre es Lisa Celaya, soy psicóloga y especialista en terapias artísticas y el día de hoy les quiero comentar acerca de una herramienta súper linda con los niños que se llama el rincón de la calma. Esta es una herramienta de gestión emocional que ayuda a los niños a trabajar emociones que pueden resultar desagradables o perjudiciales para los niños o que simplemente no saben cómo gestionar, por ejemplo el miedo, la tristeza, el enojo. Entonces este rincón les permite ir y básicamente hacerse consciente de, bueno, estoy enojado y qué puedo hacer para canalizar ese enojo. El rincón de la calma se puede hacer dentro del hogar, por ejemplo dentro del mismo cuarto de los niños, puede ser en una habitación diferente o puede ser tal vez en un rincón que tengan de lectura, donde hay libros. Básicamente es importante porque el niño puede ir a ese lugar cada vez que se sienta así y pues como su nombre le indica es un rincón de la calma que también puede ser en un tiempo fuera positivo en donde el niño simplemente acude a ese lugar para poder sentirse bien y para poder pues básicamente manejar este tipo de emociones. ¿Cómo se usa? Pues se le explica al niño que este lugar es un lugar seguro donde él puede ir cuando está enfadado, cuando tiene miedo. Las primeras veces podemos acompañarles, ¿verdad? Como padres de familia, explicarles que hay diferentes elementos dentro del rincón que les pueden servir como por ejemplo colitas antiestrés, colores, pintura, materiales que les permitan como canalizar sus emociones, cuentos que sean divertidos para los niños, validar sus emociones y identificar cómo se sienten. Bueno, estamos aquí en el rincón de la calma porque me siento un poco enojado, porque hoy un amiguito no quiso jugar conmigo, entonces bueno, no pasa nada y pues quiero estar acá para poder sentirme mejor. Es importante escucharlos y no tratar de resolver sus conflictos, sino que ayudarles a entender por qué se sintieron así y así fomentar pues el autocontrol. Una vez recuperada la calma, una vez que el niño ya podemos hacer también técnicas de respiración, tener material visual como a través del agua que se le puede poner escarcha para que el niño pues se pueda sentir calmado y de esa manera solucionar, ¿verdad? Gestionar, autocontrolar esa emoción que de repente en ese momento el niño no sabía cómo controlar. ¿Qué elementos se puede necesitar? Pues un lugar fijo, es importante que el rincón de la calma esté en un lugar fijo dentro del hogar. Materiales que tengan que ver con el tacto como plasticina, muñecos antiestrés, pelotas, materiales visuales como su libro favorito, auditivos también como por ejemplo instrumentos musicales, olfativos, algo que de repente puedo oler que es agradable para él y otros como imágenes, materiales artísticos como pintura y preguntarles a ellos qué más les gustaría tener este lugar porque realmente el lugar es para ellos y por ellos, entonces deben tener como aquellos elementos que les generen relajación, que les generen bienestar. Y pues básicamente eso sería y bueno es una herramienta que podemos utilizar todos con los niños dentro del hogar.